Vincent van Gogh se autorretrató en 1889. Desde su perfil izquierdo y mirando de reojo, como un hombre tímido y asustado, estaba siendo tratado de su primer episodio psicótico en un sanatorio del sur de Francia. Esta obra, según ha confirmado este lunes el Museo van Gogh en Ámsterdam, es auténtica y además la única conocida que habría pintado durante un brote psicótico. Sin embargo, durante muchos años fue cuestionada. El lienzo fue adquirido por el Museo Nacional de Oslo en 1910, asumiendo que era un autorretrato pintado por el propio Vincent, pero a principios de los 70 empezaron a surgir dudas. Los datos sobre su procedencia estaban incompletos y el estilo y colores usados no se consideraban típicos de Van Gogh, algo que ahora matizan los expertos. El cuadro es inusual, sí, pero el lienzo es el mismo que Van Gogh utilizó durante su estancia en el sanatorio de Saint-Germain en 1889. Los pigmentos también están en armonía con lo que hizo en esa época, colores no muy fuertes, y específicamente un verde fangoso por todas partes, muy típico de ese periodo del artista. El museo empezó una investigación en 2006 que relevó que el autorretrato había pertenecido a Josep y Marie Guinox, amigos del pintor. En 2014 el estudio de la obra pasó al Museo Van Gogh. Hoy no hay dudas, es original.